Desde el pasado 12 de julio está abierto el plazo para solicitar las ayudas convocadas por la Junta de Andalucía, dirigidas a pymes y autónomos. Se trata de subvenciones destinadas a compensar el sobrecoste energético de gas natural o electricidad que están padeciendo las pequeñas y medianas empresas, así como las personas trabajadoras autónomas por el excepcional incremento de los precios provocados por el impacto de la guerra, según se recoge en el Boletín Extraordinario número 20 de 11 de julio del BOJA. Por otro lado, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, la Junta convoca subvenciones para mujeres trabajadoras autónomas que tengan a su cargo hijos menores de tres años, ya sea por nacimiento o adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Serían 6.000 euros por cada nueva contratación por cuenta ajena realizada con una persona desempleada no ocupada e inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo con una jornada de trabajo a tiempo completo por un periodo de 12 meses. En este sentido, también se convocan ayudas para mujeres autónomas por riesgo de embarazo. Son subvenciones de entre 1.700 y 3.200 euros con posible incremento del 50%, dirigidas a la contratación realizada por personas trabajadoras autónomas para su sustitución en el supuesto caso de riesgo durante el embarazo y en los periodos de descanso por nacimiento de un hijo, por adopción, por guarda con fines de adopción o por acogimiento familiar. La finalidad de la convocatoria en los dos últimos casos es fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras autónomas. El periodo de solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre.